Comienzo con Selección Nacional. Bueno, comencemos con Selección Nacional. El profesor Luis Fernando Tena tenía que o tiene en estas próximas horas que entregar su convocatoria de Selección Nacional para el partido contra Qatar. Ayer tenía que entregar la nómina, obviamente esto, primero no hubo comité ejecutivo porque varios miembros del comité ejecutivo se excusaron, gente que está en el interior del país, algunos en el occidente, otros en el norte del país y obviamente estaba imposibilitado el poder viajar vía terrestre, entonces pues se comenzaron a excusar motivos de enfermedad también en algunos miembros del comité ejecutivo y por esta razón pues se tomó la determinación de reprogramar, reprogramar esta reunión o las reuniones habituales del comité ejecutivo para que se pudiera tener la opción de estar con la posibilidad de reunirse la próxima semana. Entonces no hubo comité ejecutivo, pero rutinariamente los lunes pues hay planificaciones y demás que se tienen que hacer y se hizo de parte de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, ¿verdad? El poder platicar con los entrenadores y demás. Entonces se tenía la reunión virtual o telefónica con el profesor Luis Fernando Tena, no está en Guate todavía el profe, vendrá en los próximos días ya para poderse integrar directamente al trabajo de selección nacional. Entonces con esto mis amigos, voy con la información del tema de la nómina. Antes de hablarle detalles de la nómina, voy a tocar el tema de cómo está la situación con los legionarios, ¿sí? Con los legionarios, que ese es el punto importante que vamos a abordar para que podamos ir comprendiendo un poquito de cómo están las cosas y al final de cuentas cómo se va buscando el poder solventar esta situación de parte del cuerpo técnico de la selección nacional de fútbol de Guatemala. Entendamos primero que el partido con Qatar no es fecha FIFA, ¿verdad? Entonces no hay una obligación de parte de los clubes a prestar los jugadores, porque es fecha FIFA. Acá en Guatemala fue distinta la situación, pues porque obviamente está aquí la liga y se conocen a los equipos y digamos que un poquito a la fuerza, pero entre que sí que no, terminan aceptando que se tiene que hacer la convocatoria y que selección nacional debe de jugar. Sin embargo, con los jugadores que están fuera de Guatemala no se puede hacer esto. Los jugadores tienen que tener la opción de recibir al 100% la convocatoria cuando es fecha FIFA. Entonces, como lo habíamos adelantado, voy a hablar cada momento o cada situación de cada jugador legionario, porque la idea del cuerpo técnico es de los 21 jugadores que viajaron para el partido contra Colombia y Honduras, esa es la base de selección nacional. ¿Qué se iba a hacer? Esperar qué jugador por ahí no lo prestaban, de los de afuera, lamentablemente alguna lesión para algún jugador y entonces de esos 21 poder descartar porque son 18 los que viajan. Entonces, tres jugadores poder descartar si en determinado momento no se daba esto. Pero repasemos cada uno de los casos. Voy con Kimi Ordóñez, ¿sí? Kimi Ordóñez. Con el Cincinnati ha logrado su clasificación a la siguiente ronda. ¿Qué pasa con Kimi Ordóñez? Kimi Ordóñez tiene partido el próximo fin de semana, ¿sí? Tiene partido y el caso de Kimi Rubio Rubín es exactamente el mismo, ¿verdad? No cambia mucho, no cambia mucho de papeles ni nada. El caso de Kimi Ordóñez que juega con el equipo del Minnesota United jugará el próximo el sábado juega el round uno contra el New York Red Bulls. El Cincinnati de Kimi Ordóñez juega el sábado a las diez de la mañana, ¿sí? Juega a las diez de la mañana. En lo que entiendo es que es a un solo partido el enfrentamiento en esta ronda de playoff, en este round uno, el New York Red Bulls ante el Cincinnati. Si llegara a quedar eliminado el Cincinnati, que eso es lo que yo entiendo de esta situación. Y luego, el Real Salt Lake juega el domingo a la una de la tarde contra el equipo del Austin FC. ¿Qué pasa con Rubio Mende Rubín? Los dos jugadores lo hablaron con el cuerpo técnico y obviamente el cuerpo técnico lo comunicó con la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala. Los dos jugadores están en stand-by. ¿Qué es lo que pretende el cuerpo técnico? Por ahí se va a atrever a hacerlo, porque esta decisión se tiene que tomar en las próximas horas. No es desearle el mal a nadie, pero lo que quieren hacer es aguantar, esperar qué pasa con sus respectivos equipos, si los equipos trascienden a la siguiente ronda o no. Entonces, puede ser que hoy la convocatoria se defina incluyéndolo a ellos dos con dos cambios, o sea, con dos jugadores que puedan estar ahí a la espera, si pueden ser convocados o no, por la situación de Kimi Ordoñez y Rubio Mende Rubín. Entonces, hoy los dos jugadores están para ser tomados en cuenta, pero con un asterisco, que así como el sábado puede ser que el Cincinnati pase, como no, entonces ahí se defina va o no va. Rubio Mende Rubín juega el domingo, va o no va, depende de eso. Y los dos jugadores habían sido claros más que todo Rubio Mende Rubín en esto, que si estaba o no estaba, dependía de su club, por el playoff final. Obviamente a ellos les interesa el poder jugar, el poder estar. Kimi Ordoñez fue convocado el partido anterior, no jugó, pero estuvo ahí. Rubio Mende Rubín jugó titular 75 minutos, hizo gol. Entonces, es un jugador que hoy por hoy lo van a tomar en cuenta con el equipo del Royal Saleh. Entonces, esa es la realidad de estos dos jugadores de la MLS. Están tomados en cuenta, pero con un tremendo asterisco, que no se sabe si van a clasificar el sábado y el domingo, depende de eso. Si no clasifican, pues solamente los jugadores están, vendrían a Guatemala, se hace la reserva de boleto, están para venir a Guatemala y vienen a jugar con la selección nacional. Si quedan clasificados a la siguiente ronda, pues ni modo, se les da las gracias y los boletos se quita la reserva y listo. Y vendrán dos jugadores nuevos a la convocatoria. Llevamos dos ahí, los dos jugadores de la MLS. Voy con el siguiente jugador legionario, cómo está el tema de su convocatoria. El caso de Gerardo Gordillo, nuestro capitán. ¿Qué pasa con nuestro capitán, Gerardo Gordillo? El caso de Gerardo Gordillo es que primero es considerado para selección nacional de la base, ¿no? De los jugadores que son importantes con el equipo, son importantes con el equipo. Con Guatemala, ¿no? Con Guatemala. Luego, es considerado importante en su club, ha venido jugando. Y el fin de semana, el equipo de Gerardo Gordillo logró ganar el Coquimbo unido. Le ganó uno por cero a Huachipato. Y con esto, en la tabla de posiciones, ¿qué sucedió? Sigue estando en zona de descenso. Tiene 23 puntos en la posición 16. Está a uno de salir de descenso, que es Deporte Laceriana, que tiene 24. Y al Coquimbo unido, mis amigos, le queda muy poco para terminar el torneo. Le quedan tres fechas. Una, el próximo 23 de octubre, recibiendo a Colo-Colo a las dos de la tarde, el domingo 23 de octubre. Luego, el 30 de octubre, visita Unión Española, y luego, el 6 de noviembre, enfrentaría al Coquimbo unido a Curicó unido. Y ahí termina el torneo. Son nueve puntos vitales para el equipo del Coquimbo unido para intentar salvar la categoría. ¿Es factible? Sí, pero me parece a mí que hay un boleto para dos equipos para salvarse. O sea, una plaza para tres. Deporte La Serena, que está salvado hoy, puesto 14. Deporte Santo Fagasta, que está en descenso, puesto 15, y Coquimbo unido, que está en el puesto 16, con 23 puntos. Es un punto la diferencia entre estos tres equipos, con nueve por jugar. Entonces, Gerardo Gordillo platicó con el cuerpo técnico, y le dijo, profe, o equipo, fíjense que hay un juego que es importante para Guatemala. Va a jugar contra Qatar, no es fecha FIFA, y yo vengo a preguntarles si puedo viajar a jugar con la selección nacional. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta del club fue para Gerardo Gordillo, no, no puedes viajar con la selección nacional. ¿Cuál fue la explicación? La explicación del cuerpo técnico es que le dijo a Gerardo Gordillo, sos un jugador importante, te consideramos fundamental para los próximos tres partidos. Es un partido de local, el que vamos a jugar, si vos te vas, tenemos recambio, pero lógicamente en lo que vas y venís, una lesión, algo que te pueda pasar, pero lo más importante es que estás considerado como titular para los próximos tres partidos. Entonces, queremos que estés. Tenemos buena relación con la Federación de Guatemala, te hemos dado la oportunidad, pero nos jugamos la vida con el tema del descenso. Entonces, disculpa, pero en esta ocasión no puedes viajar con selección nacional. Gerardo Gordillo lo aceptó tranquilamente, se lo comunicó al profe, y obviamente el profe lo dio a conocer ante la Federación, Gerardo Gordillo, descartado. Llevamos tres legionarios, Kimi Ordóñez y el caso de Rubio Méndez Rubín, pendientes, si clasifican o no, o el técnico toma la decisión y dice no, para Rubín y Kimi. Gerardo Gordillo, descartado, Coquimbo Unido no dio permiso, no es fecha FIFA y se está jugando el descenso del equipo de Coquimbo, dijo no. Perfecto. Vamos con el siguiente legionario, con el siguiente legionario. En este caso vamos a hablar de Nico Hagen, Nico Hagen, ¿cómo está el tema de Nico Hagen? Nico Hagen, Nico Hagen después de la participación con selección nacional no ha jugado de titular, lleva dos partidos, uno que ha estado en la banca y este fin de semana que ya fue a jugar con el Hancam dos, si no estoy mal, que es como con la categoría especial. Por el bien de Nico, qué bueno que no se comió el 5 a 0 contra el molde, ¿verdad? Me pareció genial. Pero en los últimos dos partidos, en Nico Hagen, la última vez que jugó fue el 17 de septiembre, la derrota 2 a 0 ante el equipo del OZBK, pero después no jugó contra el equipo del Herf, que le ganó 2 a 1 el Hancam, no estuvo contra el molde 5 a 0, y cómo viene el calendario para Nico Hagen. Juega este próximo 16 de octubre, domingo, visita al equipo del Alesuns FK, el domingo 16, y luego juega el sábado 22 de local contra el equipo del Strom Godset, el 22 de octubre. Luego tiene partido el domingo 30 de octubre, 6 de noviembre y 13 de noviembre. ¿Cuál es la realidad del equipo del Hancam? Competitivamente hablando, está al límite. Está puesto 13, no está en descenso, está con 26 puntos, pero está ahí al límite de que lo alcance el equipo del Sander Horf Fútbol, que tiene 23, que está en eliminatoria por el descenso, ¿sí? Que es el más cercano. Porque después si hay una cantidad de puntos considerable con los equipos que están en el descenso, como el equipo del Christian Zundbeka, que tiene 18 unidades. Entonces estamos hablando más o menos de 8 puntos de diferencia, está ahí. Pero lo que sí sería grave, caer en la eliminatoria por el descenso, porque hay dos descensos directos y una como repechaje por el descenso. ¿Cómo subió el Hancam? ¿Se recuerdan? Bueno. Entonces, la respuesta del club para Nico Hagen fue negativa. No es fecha FIFA, no podemos darte a préstamo y no estás autorizado para poder viajar. ¿Cuál fue el argumento? El argumento es lo apretado de que resta el torneo. Son cinco partidos que restan. Se va a jugar uno el próximo fin de semana. Entonces, quedarían cuatro partidos para mantener la categoría, porque no es pelear por el título, para no caer en zona de repechaje por el descenso, mucho menos caer en zona de descenso. Entonces, la disposición del club es que no se da a Nico Hagen. Llevamos cuatro. De los cuatro, dos en stand-by y dos que ya descartados totalmente, Gerardo Gordillo y Nico Hagen. Voy con el último legionario que la selección nacional está considerando Rodrigo Sarabia. Rodrigo Sarabia está jugando con el equipo de el Plaza Colonia. El fin de semana le fue bien, ganó de visita contra un equipo histórico, lo celebraron, pero tremendamente. Uno a cero y fueron de visita a ganarle al equipo de Peñarol. Esto significó para el Plaza Colonia el mantenerse lejísimos de las de los últimos puestos y tratando la manera de acercarse a los de arriba. Actualmente tiene catorce puntos, está en el puesto once, tratando de irse metiendo arriba. Pero el hecho de ganarle a Peñarol, que es un equipo que que estaba ahí entre los primeros seis puestos de la tabla, pues solamente motivó mucho al equipo del Plaza Colonia. Plaza Colonia mañana tendrá partido por el torneo clausura uruguayo. Juega a las nueve y cuarto mañana de la mañana, visitando al equipo o recibiendo, mejor dicho, al equipo en Montevideo City Torque. ¿Cuál fue la postura del club del Plaza Colonia? Rodrigo Sarabia, después de viajar con selección nacional, ha jugado los dos partidos, jugó la Copa, ha jugado la Liga, cuarenta minutos, un tiempo, ha tenido actividad importante Rodrigo Sarabia. Rodrigo Sarabia habló con el cuerpo técnico del equipo Plaza Colonia y les planteó la situación. Hay un partido, es contra Qatar, es una selección mundialista y el técnico de la selección nacional mayor me está considerando y quiere que yo viaje para este partido, pero no es fecha FIFA. ¿Cuál es la posibilidad? Y empezaron a platicar. Eso fue un día después de que llegó él, miércoles veintiocho, llegó a Montevideo, jueves veintinueve, se reúne ya con el cuerpo técnico. Desde ese día comenzaron a hablar. La respuesta del equipo del Plaza Colonia fue positiva para Rodrigo Sarabia. La respuesta del club ha sido, sí, Rodrigo, te podemos dar permiso. Porque lo que hizo la junta directiva, bueno, el cuerpo técnico fue hablarlo con la junta directiva, hablarlo con el jugador y entre los tres vieron qué tanto afectaba el viaje de Rodrigo Sarabia. Entonces, Rodrigo Sarabia tiene el ok para poder viajar con la selección nacional. Un dolor de cabeza menos, porque al final de cuentas es de la parte titular de la selección nacional. Entonces, le voy a explicar con pelos y señales cómo está la planificación para Rodrigo Sarabia. ¿Cómo está el tema? Dentro de todo, Rodrigo Sarabia habló con el cuerpo técnico del equipo Plaza Colonia y entre la planificación va a estar de la siguiente forma. El lunes 17, lunes 17, o sea, juega mañana y luego vuelve a tener jornada el lunes 17. Entonces, el cuerpo técnico le dice a Rodrigo Sarabia, mira, sí te podemos dejar ir, pero tenés que jugar el lunes 17, tenés que estar para jugar el lunes 17 de octubre. Después del lunes 17, vos puedes viajar con la selección. Nítido, perfecto, porque el fin de semana, el fin de semana es un partido donde se juega ante un equipo que está en las, en las, en los últimos puestos, en el fútbol uruguayo. Entonces, confiando en los recambios, confiando en que el equipo puede hacer un buen partido, le dijeron a Rodrigo, anda con selección, eso sí, puedes viajar después del juego del lunes 17. Entonces, es muy probable porque esto se confirmó ya ayer con Rodrigo Sarabia, entonces Rodrigo va a jugar el lunes 17, bueno, juega mañana, juega el lunes 17 y el martes 18 de octubre comenzaría el viaje hacia Guatemala y nos queda perfecto porque entonces Rodrigo viene el lunes 17, el martes 18, perdón, a Guatemala y la selección nacional está previsto que viaje el miércoles 19, lógicamente no le daría mucho tiempo de entrenar, aunque creo que por el viaje saliendo de madrugada, viene más o menos al filo del mediodía, si fue el mismo vuelo de la vez anterior, viene el mediodía, podría hacer algún trabajo regenerativo por la tarde, el martes y ya el miércoles, pues solamente el viaje para la selección nacional. Así que mis amigos, con esto, la información concreta de la nómina de selección nacional con el tema de los legionarios es la siguiente, para redondear la información y para que estemos completos. El profesor Luis Fernando Tena, de momento, tiene lo siguiente, el grupo de jugadores, mis amigos, va a ser de 18, esto no es novedad, esto ya lo hemos reiterado en varias ocasiones, son 18 jugadores, de los 18 jugadores anteriormente se tenían 21, de los 21 que teníamos de selección nacional de la nómina anterior, porque esa es la base, ha quedado fuera Gerardo Gordillo y Nico Hagen, entonces quedan 19 jugadores. Si descontamos los dos de la MLS que están en stand-by, hay 17 jugadores de la nómina anterior, porque Rodrigo Sarabia se ha sumado. Entonces, hoy por hoy, la nómina estaría conformada de 16 jugadores de la liga local, uno legionario, que sería Rodrigo Sarabia, tenemos 17, entonces uno es el que falta. Esperando lo siguiente, ¿qué pasa con Quimio Ordóñez y Rubio Rubín? Que son dos cabidos. Por un lado, si el técnico Tena decide esperarlos hasta el fin de semana y ver qué pase, arriesgándose a que sí o a que no, o toma la decisión directamente y descartar a Rubín y a Kimi, para que de los 17 que tiene hoy digamos disponibles, él pueda acomodar y tenga 18, 18 jugadores. Ayer lo que me decían es que un nombre es el que lo tiene pendiente ahí. Si yo hago números y veo micos aparejados, debo decir, bueno, está esperando si Kimi o Rubín van a estar. Y si no, ya los descartó y va a buscar los dos sustitutos para ellos y listo, ¿verdad? Esto sería. ¿Qué falta para convocar a Selección Nacional? Bueno, dentro de la estructura no viene Hagen, un portero. Tienen que definir un portero para que de los 18 sean dos porteros, Jerez va a estar y faltaría el siguiente. Puede ser Moscoso, Braulio Linares, puede ser Morán, puede ser Kenderson Navarro, que son los jugadores que han estado trabajando. O al rato se anima con uno de la sub-20. Uno no sabe, uno no sabe, pero por ahí les tiro ya parte de la información.